Yo Farías lo defendí y fui campeón en el 2016 con él, hemos salido campeón, lo salvé, él tuvo un incidente con un dirigente y él terminó, fue al comienzo del campeonato y terminó dirigiendo y después lo sancionaron, le dieron dos años, apelamos y le dieron cinco partidos. Entonces Farías me debe a mí, él no, él estar dirigiendo, él cuando hace esas amenazas que voy por tu cabeza y eso se refiere a mí, no le tengo el más mínimo de miedo, su problema de él es que está metido en las apuestas, él es parte de las apuestas y lleva a la selección a jugar a los países, Cuba, Qatar, Irak, Irán, los lleva porque ahí gana, esa es su comisión, él está metido, pero eso no cobra, no cobra un peso pero sí está metido, la lleva a la selección nacional para que cumpla esos partidos por las apuestas. Yo me tiene sin cuidado, está acostumbrado a amenazar, está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, yo cuando lo pille lo voy a patear, de verdad, porque es bueno que una vez se le sienta en la mano.